Lo que intentamos es intentar que el jugador tome una decisión y que acarre con los problemas que le puede llevar tomar esta decisión. Estamos acostumbrados a que el jugador siempre tenga un estímulo del entrenador, rectificarle los errores. Aquí lo que buscamos es que el jugador detecte sus errores, vea el error que tiene e intente modificarlo con la competición. Al inicio de la competición se establecen dos equipos, como se puede apreciar en Peto Marí y Peto Blanco. Entonces la sumatoria de las postas, de los retos, es individual pero que esta sumatoria es pasar al equipo. Cuando finaliza la primera vuelta o la primera fase del ranking se establece la clasificación y dependiendo de la posición del jugador, siguiendo con el mismo equipo, compite en teoría contra su mismo rango. Siempre buscamos a un jugador inteligente. El jugador inteligente es importante que piense por sí solo, accione y actúe. El entrenador la labor que tiene es más de intentar seguir esta competición, de intentar llevar una valoración de la competición, porque después a través de unos vídeos, etcétera, etcétera, a través de rúbricas, es donde puede dar la corrección. El analizarle al jugador, después de la sesión se analiza al jugador y vemos realmente dónde está el error. Si no voy a pasear a la cabeza, ¿qué sucede? Si no voy a pasear a la cabeza, ¿qué sucede? Tiene las ayudas defensivas. Va. 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 pero es uno contra uno, entonces es una apuesta en la que se trabaja la conducción. Consiste en pasar por ocho porterías diferentes. También es muy importante en esta apuesta, es de levantar la cabeza, es decir, siempre visualizar la siguiente portería en la que tienes que ir. Y ya estás trabajando otro concepto que utilizamos muchísimo en el partido. Este es el siguiente reto, entonces aquí es lo que se trabaja también, además de la primera, es la conducción, pero se trabajan dos personas diferentes, es decir, que aquí se trabaja también el repliegue defensivo. Una persona está conduciendo el balón, conduce el jugador el balón y hay una defensa que le tiene que perseguir y es lo que nos sucede en un partido. El tener que competir siempre en un entrenamiento puede favorecer a que esté siempre el sistema activado para competir el fin de semana. La forma de incrementar la intensidad del jugador seguramente es siempre compitiendo y contra un compañero o contra el rival. Gracias. 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 Gracias.